Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Raulogs y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like ¡Chachán! Aquí estoy de repente, no sé, me había hecho gracia empezar aquí camuflada un poco entre los árboles estos Es como que muy gracioso, ¿no? De repente se ve un corazón ahí en una especie de marco que se mueve solo La verdad es que si entras y no me has visto el personaje, es raro, ¿no? Tú entras a un sitio y ves de repente un corazón flotando ahí en los arbustillos y la verdad yo me asustaría Porque no entendería muy bien lo que pasa, ahora luego si veo a la persona, me chocó con algo, pues ya lo comprendería Pero de primera sería bastante raro, ostras, ahí está habiendo una masacre que podéis flipar ¡Mira qué bien! Y creo que es rubia, ostras, vale, os dejo en la intimidad a vosotros, ¿vale? No sé, están pasando cosas muy raras ahí A ver, ¿y esta? ¿Esta era la rubia? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es la otra rubia, es la otra rubia! Vale, a ver, a ver, a ver ¡Y ¡Pam! ¡Oh, oh, oh! ¿Habéis visto eso? ¡Madre mía! Madre mía, a punto de estado de matarnos, ¿eh? No sé si os habéis fijado, aquí la gente celebrándolo conmigo ¡Qué barbaridad! Estaba nada de lanzar el cuchillo y la hemos parado justo a tiempo Si es que en los últimos días la verdad es que se me está dando mucho mejor esto de ser una sheriff barra heroína La verdad es que sí, creo que se me está dando mejor Por cierto, Teddy, Daniela, un saludito Y para Alicia, para Katy, para Like Molón Sí, exactamente, para Candy Candy Un saludo, un beso y un abrazo enorme César, un saludito, está todo el mundo por aquí También el verde, un saludito que te veo ahí al fondo, aunque no te muevas mucho Ay, mirad que de gente más bonita hoy La verdad es que todavía el servidor diría que no está lleno, todavía falta gente Pero esto es para que veáis, que siempre me decís Cristal, es que se llena en dos segundos y es imposible jugar contigo Pues para que veáis que no se llena en dos segundos y que todavía hay tiempo A ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Todavía queda un lugar para alguien que quiera entrar a jugar Y la verdad es que ha tardado en llenarse Porque realmente llevo ya un rato por aquí Ostras, ostras Y... Y esto es un lugar sin salida ¿Cómo llevo yo? A la... ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado, me ha pillado, me ha visto! ¡Socorro! ¡No quiero morir tan joven! Ostras, vale, vale, vale Pues venimos por aquí Venimos por aquí Y me voy hacia el otro lado rápidamente A ver si encuentro la pistola Por favor, que alguien de los que haya muerto tuviese la pistola por aquí No Y encima estoy en un sitio sin salida Ostras, esperad ¡Ay! Vale, vale, voy a hacer una cosa, me siento Y si no me ve Es que así a lo mejor estoy a salvo Pero no, no Voy a ser valiente Voy a tratar de encontrar Ostras Vale, la he vuelto a ver otra vez Entonces me voy a ir por allí ¡Ay! ¡Sálvame, por favor! ¡Sí! ¡Me ha salvado uno de mis clones! ¡Bien! ¡Qué maravilla! Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me ha salvado la vida! Se podría decir que me he salvado a mí misma Porque a lo mejor mis clones Son mi... ¿Me ha quitado el sitio? Vale, vale Se ha arrepentido al final Me ha visto y ha dicho ¡Ups! A lo mejor mis clones Son como Mis yo's De otros mundos Paralelos O algo así Es decir A lo mejor esta chica Es mi yo del pasado Y ha venido a salvarme No Mi yo del pasado no Sí Mi yo del pasado Mi yo del futuro Porque claro Mi yo del futuro Es justo antes de que la mataran Para Tratar De salvarme la vida Para ella tampoco morir Me estoy haciendo un lío ¿Verdad? Pero bueno Vosotros me entendéis Una yo De otro tiempo diferente O de otra dimensión Ha venido a salvarme Para que yo no muere Y por lo tanto Ella también Seguir sobreviviendo En su mundo Esto es así ¿Sabéis? Esto ya Demasiadas películas Creo yo que veo De este tema Que tampoco es que vea muchas ¿No? Pero realmente Es como que Mola toda esa cosa Del tiempo De diferentes dimensiones Y todo eso Sería maravilloso Este cuchillo me quiere Vale Pues entonces Mejor me alejo de ti Lentamente Sin que nadie se dé cuenta Porque si tu cuchillo Te quiere Y tú quieres a tu cuchillo Vais a hacer una matanza Con todos nosotros Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué nadie hace nada? Yo no soy ¿Verdad? No Es que a veces Me tengo que fijar A ver si de repente Aquí tengo un cuchillo Una pistola o algo Porque no me doy cuenta Y al final Acabo siendo yo La sheriff ¿Habéis visto eso? He visto un cuchillo Perdonad Pero yo he visto Un cuchillo por aquí Clavado O simplemente Es esto De la persona Que está ahí arriba Pues no lo sé Pero ha sido todo Muy raro ¿Quién ha muerto? Vale, creo que Es esta chica Puede ser que No, no, no Es la rubia del fondo Es la que ha dicho Antes que el cuchillo Le quiere Ostras ¿En serio? Yo la verdad Es que no lo sé Al cien por cien Ahora mismo Pero me suena Que era rubia La que lo había dicho Y no sé Si será la misma O no Pero tengo bastante Miedito La verdad Era esta La verdad Es que no sé Cual de las dos Lo había dicho Pero bien Otra rubia Nos ha salvado Ostras Esto ha tenido Que dolerle ¿Eso qué era? ¿Era la mascota Del cerdo? Si, era esta mascota Le ha atravesado La frente Dios mío Que cosas más raras ¿No? ¿Por qué demonios Le ha atravesado La frente a la mascota Al dispararle Y al caerse? No sé Ha sido todo muy raro A ver ¿Quiénes estamos por aquí? Señorita Tai Un saludo Un beso Y un abrazo enorme Por llevar la camiseta Muchísimas gracias A todos De verdad Ya sea que llevéis esta O que llevéis simplemente Una imagen por delante Os lo agradezco un montón Porque es una forma de apoyo Muy bonita Que a mí me encanta veros De verdad A veces veo imágenes De cualquier otro lado O a lo mejor veo Que alguien me manda Pues un trozo de vídeo De otra persona O lo que sea Y de repente veo Un montón de gente Con mi camiseta Y eso es como que No sé Súper bonito Súper emocionante Todo así que Os lo agradezco un montón Ostras Hemos salido todos aquí Venid, venid No os vayáis Corred Vale Creo que la gente Ah mirad Mirad que bien Estamos en la oficina Y aquí pues se ve Que la gente Está muy tranquilita ¿No? Parece ser Así que Hola señorita ¿Todo bien? Venga, venga ¿A quién más? Ven No No No, no, no Esa tenía la pistola Cuidado que por ahí Había alguien con pistolilla A ver Este señor ¿Qué le pasa? Ven Ven ¡Ay, ay, 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 socorro No lo consigo alcanzar Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué corren tan rápido? Eh, 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 eh Vale, vale Oye, me estoy cargando todo el mundo al final Uy, qué mala suerte Ese, la verdad, se ha quedado en una posición muy extraña Me queda alguien más Dos minutos todavía Es que al principio me ha cargado bastante gente O sea, qué bien, ¿no? Por ese lado Todo perfecto Y ahora tengo que tener muchísimo cuidado Porque si hay alguien por ahí Ya tiene que saber probablemente que sea yo Aquí, la killer de killers ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ven aquí! Vale, uf, tenía la pistola Pues menos mal Porque me he hecho invisible durante un segundo y todo de los nervios Por aquí no hay nadie ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Wuhu! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Wuhu! ¡Toma! Uy, ¿habéis visto? Como que lo voy a lanzar Pero al final me arrepiento y no lo lanzo y me lo quedo Porque claro, ¿para qué lo voy a lanzar? Prefiero quedármelo y seguir aquí acribillando a la gente ¡Ay! ¿Qué pone? Nos mató entre terrible sufrimiento A ver, en verdad ha sido una muerte rápida Salvo los de los dos que he estado siguiendo los media hora El resto habéis sufrido una muerte rápida Y con poco sufrimiento O sea, no os quejéis que podría haber sido mucho peor Os podría haber torturado Y la verdad es que no lo he hecho, ¿eh? He sido buena O por lo menos eso creo ¡Daniela! ¡Un saludito! Mi corazoncito no puede más ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué no puede más tu corazoncito? ¿Yo qué le he hecho a ese corazoncito? Nerea, un saludito también para ti ¿Por qué está entrando todo el rato gente nueva? ¿Es cosa mía o no, verdad? Yo creo que a ellos no los había saludado todavía Por llevar la camiseta Creo que hay gente a lo mejor O que se está desconectando para dejar el lugar a otras personas O que se le está yendo la conexión Una de dos O que a lo mejor le ha surgido algo Y se tienen que ir Que bueno, en este juego la verdad es que me da igual Si se tienen que ir o no Porque... Porque entra otra gente y demás Y está bastante bien Esa chica acaba de sufrir durante un momento Porque de repente ha empezado a caminar para atrás Yo no lo entiendo Cada vez que me toca Eh... ¿Por qué me sigue? ¿Por qué esta chica me está siguiendo? No me gusta que me esté siguiendo esta chica Me está poniendo un poco nerviosa Pero cada vez que me toca hacer la... La murder En la siguiente partida La gente sufre y huye mucho de mí Vale, es la rubia de la coleta Huyamos Por favor Rápidamente a ser posible Que lo escucho cada vez más cerca Yo no sé Siempre lo he dicho No sé realmente si se escucha más cerca o más lejos Si estás en un lado o en otro Pero realmente yo lo acabo de escuchar más cerca ¿Es esta? No, era una rubia de coleta Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Socorro! ¡Vamos! Que alguien... Pero que alguien nos salve la vida ¿Quién tiene la pistola? Por favor, ayuda Nadie nos está ayudando mucho Que digamos, eh Nos están haciendo... ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Nos están haciendo huir todos ¡Ay! ¡No! Al final estaba por ahí No puede ser Qué mala suerte Al final he muerto ¡Uy! El verde El verde ha sido un poco lento ¿No? Ay, por cierto Me encanta tu pistola Me gusta mucho Ah, mira Y se sienta al lado del cadáver Todo muy normal De verdad Yo no sé qué os pasa Pero hoy estáis muriendo En posiciones muy raras Y os estáis haciendo cosas extrañas La verdad Pero bueno A ver Nos vamos a sentar por aquí Vamos a jugar una última partidita Pero César César ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estás empujando ¡Qué agresivo! Sí, sí Lo estoy viendo totalmente Oye En serio Se podría haber dado Un poquito más de prisa Y así habernos salvado Un poco más a todos ¿No? Porque al final Hemos muerto muchos Y él tan tranquilo Y no puede ser Hay dos cristals Persona Perdona Pero es La cristal del presente Que soy yo Y luego la cristal de otra dimensión Que me ha salvado la vida Y por lo tanto a ella también ¿Somos dos cristals? Pero diferentes ¿Vale? No somos la misma cristal Es todo un poco confuso Lo sé Yo tampoco lo entiendo al 100% Pero trato de explicarlo Lo mejor que puedo A ver Observemos ¿Por qué está todo el rato saliendo el mismo mapa? De verdad El otro día pasó con el mapa del cine Y hoy pasa con el mapa de la casa esta Que oye Me gusta mucho Pero no sé Que salga todo el rato el mismo La verdad es que he hecho de menos El mapa de la mansión Hace un montón Ay, 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 ay Ay, ay Que no podemos pasar al final Nos hemos vuelto locas Vale, ya está Ya puedes Muchas gracias por dejarme pasar ¡Wala! Vale, vale, vale Esperad, esperad ¿Qué está pasando por aquí? Necesito un poco de Mirar Ostras, ostras Vale, mirad Va un poco a cámara lenta Pero se está cargando Pero se está cargando la gente a distancia Como que tiene un montón de lago Algo así Ostras Esto no pinta nada bien Pero nada de nada Vale, por favor Y... ¡Ay! Y yo porque he muerto Estaba en fantasma O sea Estaba tan tranquila Viviendo yo Tan feliz Y de buenas a primeras He muerto Y no lo he entendido Muajaja Dice Oye, se supone que eres buena No tienes que tener risa malvada Ha sido un poco extraño eso Pero bueno Eh... ¿Cómo me mató? Ah, porque tenía lag Es verdad, con razón Es que no sé Era todo muy raro Pero bueno Que lo vamos a dejar por aquí Ha estado bastante bien las partiditas Y nada Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Like a mí Déjame un comentario ¡Adiós!